...azul... Sí, la roja, la roja. Trato de no mirar porque me da un poco de impresión. Ver cómo la jeringa se va llenando me pone... No, no hay que mirar. Ah, bueno. Hay gente que no le da impresión. No, no, pero nada. A mí no me gusta que me extraigan líquido corporal. Bueno. ¿Qué pasa, doctor? Bueno. Joder. La juventud. Lo dijiste vos, querido. No, bueno, no. Pero demasiado problema tiene esta generación, querido. La verdad. La verdad, están todo el tiempo... ¡Ay, qué cansancio! Sí, sí, sí. ¡Ay, cuánto trabajo! Cuánto estrés, doctor. Por favor, chico. Mirá el doctor, que no para. Eso es porque no pasaba esto, ¿no? Llame. Y eso que no me mandaron a Ucrania. Sábados a la noche. Estamos sábados a la noche todos de coda. Y el doctor, ¿dónde está? En la tele. En vivo. Sábado a la noche. ¿Usted se hace estudios regulares, Nelson? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Me auto... Se autodiagnostica. Me autodiagnostico. Pero no se puede sacar sangre, hacer un hemograma, un empatograma. Esa es una pregunta. ¿Los médicos van al médico, doctor? Sí, algunas veces sí. Pero yo me hago autoexamen. Claro, por supuesto, claro. ¿Usted le discute a su médico? Sí, le digo, esto no. ¿Qué estás diciendo, querido? Es una... Pero, por favor. Esto es una inflamación de dolor. Por favor, pero, por favor, no, no. Estos son los ganglios, no jodas. No, no. Un doctor. Con una pastillita, yo acá también llevo, siempre llevo, un pequeño botiquín. Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Ya sé, cuando me duele la cabeza... Ah, esta pastillita. Ah, mire. Directo. ¿Y qué tiene el botiquín, por ejemplo? Bueno, de todo. Bueno, por supuesto. Salvo drogas duras. Yo también tengo un pequeño botiquín. ¿Serio, Marcelo? A esta altura. Me pasa que estos son jóvenes, doctor, pero a esta altura nosotros... ¿Acá lo tengo? Mirá, mirá. Ah, amigo. Acá. A ver, Marcelo. Siempre... Ay, 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 ay. Un programa de radio. No podemos tener un botiquín. Como suena ese pastillero. Es una maraca. Es una maraca, claro. Ah, amigo. Sí, sí, sí. Acá hay las cosas básicas para cualquier inconveniente radial que puede ocurrir entre las 4 de la mañana y las 10 y media de la mañana. A ver, por ejemplo. Hay ibuprofeno. Y ibuprofeno. Hay... Fundamental. ¿Cómo se llama el otro? Paracetamol. Paracetamol. Exacto. Cura para las... Ajá. O sea, quien se... Y se resfría. Ese es fuerte, Marcelo. Ojo. Ajá, qué bueno. Este... Dioxaflex o... Exacto. Por si alguien les... Alguna contractura. Alguna contractura. Alguna contractura. Pero para vos, ¿podés tomar eso al aire? Porque yo me tomo un diclofenac, que es lo que tiene el oxaflex. Sí, sí, cómo no, por supuesto. Y la frente me toca la mesa. O pum, así. Tenemos Inalan Plus y tenemos Nacitral, que es por si alguien se congestiona. Muy bien. Tenemos Certal. Todo venta libre. Hasta ahora todo venta libre. Sí, todo venta libre. Sí, sí, sí. Ahora todo venta libre. Tenemos... ¿Qué más tenemos? Certal. Tenemos un Doltén, por si alguien le da una muela. Y sí, fundamental. Eso es fundamental. El Doltén. Aspirinas. Aspirinas. Sí, también. Y alguna otra cosa más. Como profesional. Quedó como pasada de moda el aspirino. Sí, sí, sí. Es una droga bien. Caramelos de propóleo te faltan, querido. No, no tengo, no tengo. Sí tengo los medicamentos que me dieron cuando se me complicó lo de la espalda y la pierna. A ver. Pero los he abandonado, doctor Castro. No tomas más, ¿no, Marcelo? No, no, me cansé. No, esos ya son más bravos. Sí. El tragadol, ya. Sí, el Robaxin y la pregabalina y todo eso, nada. Lo tengo acá, ¿no? Pero los miro y no los uso. Así es. ¿Pregabalina no es lo que te apaga las ideas, Marcelo? Sí. Ah, perfecto. Yo cuando era más chico tomé en algún momento ese... Vivís en otra vibración, es espectacular. Mirá, yo tuve que tomar pregabalina durante casi dos meses y hacer el programa al aire. Terrible. La verdad... Es difícil, ¿eh? No tengo idea cómo hice. No, es terrible. Es más, prefiero que ni se acuerden lo que dije porque no... Ay, ay, ay. Bajo los efectos de la pregabalina tuve que hacer radio. Para, y la pregabalina, creo que es un ansiolítico, digamos, te calmo un poco. No, no, no. No, no, es un atenuante. Un atenuante, claro. No, a ver, se usa para muchas cosas. Se usa para las personas que tienen problemas de epilepsia. Ah, mirá. Se usa para gente que sale de problemas de adicciones severos. Y por lo menos por lo que me contaron, ¿no? Y también para alguien que tiene un nervio pinzado, ¿no? Claro. Porque te relaja el nervio, ¿no? Ah, mirá. Esa, eso. Bajo eso... Vos lo tomás para eso. Y escúchame... El doctor Mark y la doctora Zuberbuller me lo enchufaron. ¿Vos sos una persona ansiosa? Eso vino bárbaro. ¿Nosotros no vino bárbaro? Te diría que sí. Ok. Menos que antes. Menos por eso. Pero lo domina, lo domina. Lo dominás, claro. Y con la pregabalina te vas a un grado cero. Te convertís en un ser humano normal. ¿O no? A mí me hizo un desastre la pregabalina. Ah, claro. Sobre todo teniendo que hacer el programa todos los días, ¿no? A nosotros nos vino bárbaro porque viste que la gente... ¿Qué le pasa a Marcela? Y la pregabalina. Es buenísima. Yo he tenido épocas de mucha ansiedad con síntomas. Sí, bueno. Tranquilo. Hola, doctor. Buen día. Ese es tu médico. Poco a poco. Es el doctor Mark. Buenos días, Argentina. Buenos días. Espero que hayan despertado bien. Sí, claro. Qué lindo, Marc. Estamos de las seis de la mañana, ¿no? Está amaneciendo, Marc, ¿no? Un gran youtuber, ¿eh? El doctor Mark es el que me hizo las, ¿cómo se llama? Los bloqueos. Sí, claro. Exactamente. ¿Ya está recuperado de los pinzamientos? Te bloquea más que Moyano, el doctor Mark. Sí, sí. Me quedó un poquito. Me quedó todavía una pequeña molestia en la pierna derecha, pero que no me impide hacer el programa, ¿no? Bueno, bien. Yo le dije a la radio, mirá, me duele la pierna derecha, por eso. No, no. Acá no hay sensibilidad, Marc. Me creo que no, que el programa tenía que salir de él igual todavía. Además, el problema hoy es la izquierda, la derecha hoy. Con la derecha está todo bien. No, es la pierna derecha. Me quedó una molestia en la pierna derecha, que presumo que se irá en algún momento, ¿no? Poco a poco. Pero, poco a poco. Sí. Sí, le pregunté a Mark el otro día, dígame ahí, doctor Mark, ¿y esto cuándo demonios se va? Y fue contundente con su respuesta. Sí. Acá igual, si tenés algún problema, y ahora vamos con Carlos, tenés a Claudio María Domínguez, que te baja toda la ansiedad, te cura los dolores, la pierna. Qué raro que no tiene pastillitas de carbón. ¿Para qué las pastillas de carbón? Que son fundamentales a veces. ¿Para la pierna? No, pero por ahí... Es verdad, Claudio, que durante la época de Radio 10, Marcelo te pedía consejos permanentemente para dominar... Todo el tiempo, todo el tiempo. De la ansiedad, sí. ¿En serio, Marcelo? De mala ansiedad. Y con un saumerio. ¿Y vos qué le...? Yo he sufrido de ansiedad, pero de verdad, ¿eh? No, es terrible. Y yo creo que hay mucha gente que lo sufre, y esto no es chiste, ¿no? Hay gente que tiene efectivamente síntomas físicos de un... ¿Cómo se puede llamarlo? Trastorno, síndrome, qué sé yo. Y que se traduce efectivamente en que sentís cosas físicas como consecuencia de un disturbio, digamos, de carácter psicológico, digamos. Por ejemplo, hacer vibrar la piernita. ¿Es un síntoma de ansiedad? ¿Por este momento la estoy haciendo saltar como un campeón? Sí, puede ser. Sin darme cuenta o no. Tema menor en todo. Eso no, no, no. Sin paciencia, ¿no? Sin paciencia, claro. Hemos tenido ataques de otro tipo. No, no, claro. Yo me he desmayado al aire en un par de oportunidades, ¿eh? La piernita hubiera sido. Por la ansiedad. Sí, y tiene una explicación el doctor Castro, que es médico, va a hablar lo que voy a decir, ¿no? Cuando vos estás muy ansioso, y esto es un tema... Esto no es broma, esto es verdad. Empezás a respirar, cambiás el ritmo respiratorio. Claro, claro. Entonces, eso tiene que ver con que la ansiedad te tensa los músculos, y el músculo que más se tensa, ¿sabes cuál es? No. El músculo más grande que tiene el cuerpo, que es el diafragma. Mira. Que es el que permite la respiración. Entonces, claro, cuando te ves el diafragma muy tenso, empiezas a respirar corto, ¿no? Como más corto que la respiración natural habitual. Y eso te hiperventila. Claro. Te produce una alteración. El corazón del ator, Marcelo, el corazón del ator. Por eso te da la sensación de que te falta el aire y después te da un ataque de pánico. Te da un ataque de pánico, claro, exactamente. Sí, sí, claro. Se lo confunde con un infarto a veces, ¿no? Claro. Yo lo he contado, no porque tenga interés en contarlo, sino porque creo que puede ayudar a mucha gente que... A mí me pasó hace mucho, ya no me pasó más, digamos, me pasó un par de veces, ¿no? Pero es horrible, es una sensación espantosa, ¿no? ¿Y cómo te curaste? ¿Bajando un cambio o otro? No. No. Laburando más. No. Te cuento, posta, ¿qué te cuente cómo fue? Sí, sí, claro, claro. Además hay un montón de gente, yo tengo un montón de amigos que están con ese tema, y vos hablás con un médico y te dicen que cada día crecen más los casos de gente que va con problemas de ansiedad. Sí, claro, por supuesto. Y la ansiedad tiene, puede no tenerlos, pero tiene alteraciones o síntomas de carácter físico, ¿no? Claro. Como si tuvieras un problema de medicina general, digamos, ¿no? Yo estaba una vuelta en radio y es y me sentía pésimamente mal, pensé que me moría. Y no estaba Willy en ese momento conmigo. Lo que era. Exacto. Entonces, era una sensación espantosa de mareo, de falta de aire, de desmayo inminente. Yo pensé que me moría, ¿no? Mirá. Entonces, me fui a mi casa, sin saber qué hacer, porque era un síntoma que no que había sentido, un poco indefinidos, pero muy, 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 muy incómodos. Entonces llamo a un médico amigo, en el auto volviendo a casa, lo llamo al doctor Ramón Leyguarda, ¿no? En ese momento, director, jefe de Flenny, ¿no? Amigo personal. Digo, mira Ramón, me siento muy mal, creo que me voy a morir, ¿no? Pero de verdad, ¿no? No se rían. No, claro, claro. Y me dice, ¿dónde estás? Yo estaba en, por General Paz y Lugones, ¿no? Y me dice, veniste para acá. Entonces me voy a Flenny. Y me espera un médico, ¿no? El doctor Weinstein, el doctor Néstor Weinstein, un gran médico argentino. Tal vez el terapista más importante que tiene la Argentina. ¿Me está dando bola? Por supuesto, Marcelo, estamos escuchando. Estoy contando una tragedia. Pero claro. Entonces, un médico clínico muy importante, duro, un tipo muy serio, que además jefe de una terapia intensiva. Entonces me recibe en su consultorio, me toma la presión, me oculta el corazón, me toma el oxígeno, y me dice, vos tenés un ataque de pánico. Mirá. Y yo le dije, usted está loco, doctor, ¿qué pánico de qué? Es decir, me resultaba inconcebible, ¿no? Admitir semejante cuestión, que uno tiene un ataque de pánico. Claro, pues está asociado a que uno es vulnerable, digamos. Claro, te sentís en ese momento un tarado, ¿no? Un disminuido, un miedoso. Entonces me toca los músculos, ¿no? Y me dice, estás muy tenso, y me explica la teoría esta del diafragma, respecto de que si vos tenés muy tenso el diafragma, porque la tensión a alguna parte va, ¿no? Y en este caso, y como a mucha gente le puede ocurrir, va al músculo principal que está debajo de los pulmones, que es el diafragma. Entonces me agarra, me da una bolsita. ¿Nunca viste eso? Sí, claro. ¿Como los aviones? No, como el doctor Chapati. Una cosa parecida. Una cosa parecida, una bolsita de papel madera, ¿no? Yo cuando me dio la bolsita pensé que era un procedimiento habitual, es decir, que si el doctor Weinstein tiene bolsita en su consultorio, es porque mucha gente requiere de una bolsita en el consultorio, ¿no? Me dice, respirá acá adentro. Digo, ¿cómo? ¿Adentro de la bolsita? Sí, sí. Entonces me puso la bolsita en la cara y me hizo respirar mi propio aire. Aire, claro. Y ahí recuperás en pocos, nada, en un lapso muy breve, habrá sido ponerle un minuto, con toda la furia. Mirá. Recuperás la mezcla entre, apropiada, entre oxígeno y, ¿qué es lo que uno suelta cuando... Monóxido de carbono. Monóxido, no, dióxido de carbono. ¿Dióxido es? Dióxido de carbono. No, monóxido de carbono es lo que sacan los altos. No, son dióxido de carbono. CO2. Yo no soy un motor a combustión, nunca. Entiendo que soy una persona todavía. Era de fumar gasolero. Tenés razón, claro. Bueno, entonces, este... Bomba de... Porque cuando uno respira corto, introducís en tu cuerpo más oxígeno del que el cuerpo necesita. Y eso te marea. Claro. Te boludiza. Te produce síntomas, ¿no? Y tengo un amigo que le pasó esto, una persona súper conocida que no lo voy a mencionar, que... Un editor súper importante, que le pasó lo mismo un tiempo antes, con el mismo médico, y él lo fueron a internar porque creyó que tenía un infarto. Claro. Y, por supuesto, era lo que se llama un falso infarto. Estaba lejos de ser un infarto, era un ataque de pánico. Un ataque de pánico, mirá. Bueno, me pasó eso esa vez, y después me pasó alguna vez más, más suave, y después descubrí con el paso del tiempo que ya me había pasado antes. Claro, no te habías dado cuenta. Y no me había dado cuenta. Mirá. Exactamente. Y no te volvió más después, la bolsita no te la tuviste que quedar para otra vez. No, 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 no. Impecable. Pero bueno, es una buena, ya se sabe que es una buena alternativa cuando te agarra esa situación. Respirar en una bolsita. Claro. A los asmáticos también. ¿Qué es lo que te dispara eso? Vaya uno a saber. Generalmente, ¿sabes qué es, no? La cabeza. Claro. Sí, sí, claro. La cabeza. Las presiones, Marcelo. Una distorsión entre lo que pensás, lo que sentís y lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente. La vida que llevamos, Marcelo. Sí, exactamente. Terrible, terrible. Exactamente. Bueno, a mucha gente, esto no es broma, a mucha gente le puede pasar. No, claro, claro. Sirve el mensaje, Marcelo. A mí me pasó suave, hay gente que le pasa mucho peor, por supuesto. Hay gente que no se lo puede sacar más encima. Larguemos todo, Marcelo. Sí, y me ha pasado alguna vez, y rápidamente, en aquel momento, estamos hablando de esto hace 15 años, ¿no? Más o menos, 17 años o algo así, ¿no? Y cuando me, en aquel momento que tuve una especie de pequeñas repeticiones, identifiqué rápidamente el síntoma y ¡pum! Agarré algo para respirar. Inclusive, alguna vez lo hice con mis propias manos. Claro. Voy a simular una bolsita con mis manos y he respirado en mi propio aire y funciona. Sí, claro, está bueno. No, es un buen consejo, Marcelo, porque además mucha gente que le debe pasar no debe tener idea que le está pasando eso. Pero claro, por supuesto, el tema de la ansiedad y sus síntomas, porque uno le lleva ansiedad, estás nervioso, estás impaciente, te enojas con cualquiera, qué sé yo. A mí no me pasa eso, me pasó otra cosa distinta, ¿no? Claro. Después, fíjate, el psicólogo, ¿no? Así es. Y el doctor Huayste me recomendó hacer reeducación postural, RPG, que la hice durante mucho tiempo, para aflojar justamente el diafragma, ¿no? Mira. Para que el músculo, el diafragma esté más flojo, ¿no? Y el psicólogo, ¿cómo terminó, Marcelo? Internado. Internado. Internado, ahí voy a olvidar, literalmente. Terminó, te lo cuento y nos vamos. Terminó en una situación muy complicada. Nunca, nunca le dieron el alto. Nunca te ha dado el alto. No, no, un día, una señora, una señora genial, muy inteligente, ¿no? Y yo un día, y hacía años que iba, me dije, decime una cosa. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? O sea, ¿qué estoy haciendo acá yo, no es cierto? Porque cuando yo entré en esa terapia, hacen un test, ¿no? Entonces, para ver qué es lo que más o menos podés tener, ¿no? ¿Qué lo trae por aquí? Entonces me dio, el resultado fue estado panicoso. O sea, no era pánico. Pánico. Era una instancia anterior, ¿no? Estabas hasta las manos, Marcelo. Sí, claro. No, no, menos que tener pánico, estar pánicoso. Entonces fui a terapia durante varios años, y ya un día le dije, decime una cosa, se llamaba Patricia. Patricia, decime, ¿qué es lo que yo tengo? Porque ya me parece que debo estar más o menos curado, ¿no? Porque ya no tenía más ataque de pánico. Fue una cosa pasajera. Ni cerca, dice. Y me dijo, vos tenés este... Esto ya lo conté, pero vos te olvidaste. No, DAP. DAP. ¿Viste? Me acuerdo. Vos tenés DAP. Y yo le dije, decime una cosa, ¿qué cosa es DAP? Dependencia Afectiva Patológica. Y vos dijiste, te quiero mucho en ese momento. Exacto. No, bueno, justamente, al revés. No, es que es la inversa. Claro, vos querés que te quieran. Querés que te quieran, como Trump. ¿No es cierto? Exactamente. Como tantos en la vida. Lo que pasa es que muchos no lo muestran y otros sí. Exactamente. Uno siempre quiere que lo quieran. Y le pregunté, dice, eso se curaba, ¿no? No. Y no obtuve respuesta. No, no. Venga, no, hasta acá llegamos. Nos vemos. Nos vemos. Y ahí termina, viste, siempre, claro. El mejor momento que el grande Marcelo. Creo que Carlitos tiene DAP también. Carlitos, sí. No, no, Carlitos no tiene DAP. ¿No tiene DAP? No, Carlitos tiene hambre. No lo necesitas, Carlitos. Ah, ¿qué Carlitos? Pagni. Claro. Ah, no, pensé Carlitos Vistaíno. No, Carlitos tiene hambre, no sea más. Carlitos tiene hambre. Todo el tiempo. Después, otra vez nos tenés que contar qué hacía Carlitos si es que estaba con vos en todo ese episodio. Me esperaba en la puerta. Ah, claro. Estaba comiendo. Levantaba a Quiñera en la puerta. En la puerta del consultorio. Le vendía relojes a los médicos, claro. Qué grande Carlitos. Acá lo tenemos ya al otro Carlito, Marcelo, al doctor Pagni. Sí, sí, sí. Qué grande. Bueno, buen día. Buongiorno, gran abrazo para todos los oyentes. Gracias al amigo Walter. Dice, Marcelo, le faltan... Ah, no, que no se confunda con las pastillas por los colores, por ahí. Te clavás la azul y... No, no tengo eso, no, no, no. Vamos, Marcelo. Bueno, Florencia también nos manda saludos. César desde Tucumán también nos manda un beso. Guillermo Oro. Gracias al amigo Eduardo Saraki que dice, Carlos, una hermosa chica está tomando el sol en una terraza, en el tercer piso de un edificio en las afueras. Ante el terrible calor se va desnudando progresivamente hasta quedar literal. Desnuda, desnuda. Como Dios la trajo al bus. Pasa un tiempo y, claro, la señorita ve una cuerda que viene desde arriba con una nota atada. Movida por la curiosidad, se levanta y lo lee. Dice, soy el inquilino de arriba. Te observo desde hace un tiempo y te encuentro sumamente atractiva. Quisiera estar ahora mismo a tu lado. Si la respuesta es sí, tira de esta cuerda una vez. Si la respuesta es no, tira de esta cuerda 46 veces seguidas. No, tira de esta cuerda.